Cochinos, caros para el país, se tienen que ir, miren, ellos Mario usaron la mayoría, ellos usaron la mayoría, el INE y el Trife, entonces Morena tendrá que usar la mayoría, para que se vayan, para que se vayan, hay que usar la mayoría, no hay que tenerles piedad. Amigos y amigas, vamos a ir hasta Guerrero, vamos a escuchar el discurso que dio Félix Salgado Macedoño, este primero de mayo, donde presentaron la encuesta de Morena, donde salió ganadora, la hija de Salgado Macedoño. Ahí Félix Salgado Macedoño le pide a Mario Delgado que se use la mayoría de Morena, para sacar a esos consejeros del INE, a esos magistrados del Tribunal Electoral, porque como ya sabemos amigos y amigas, usaron su mayoría, para tirarle candidaturas a Morena, cosa que no lo ha hecho con el PRI, ni con el PAN, que quede claro. Vamos a ir al discurso que dio Félix Salgado Macedoño. ¡Plante! ¡Prescreen la palabra! ¡Al ingeniero agrándome! ¡Félix Salgado Macedoño! ¡Felix Salgado Macedoño! ¡Felix Salgado Macedoño! Compañeras y compañeros Compañeras y compañeros Primero, pues darle la bienvenida a nuestro gran dirigente Nuestro compañero Mario Delgado Ha portado muy caballero, muy líder, muy recto y correcto Con nosotros los guerrerenses, pero aparte muy solidario Como ya se dijo y ya todos sabemos, esto fue público, fue transparente Todos vimos la manera tan absurda, tan grosera Que nunca se había visto que el INE y el TIFE quitara una candidatura a gobernador Y sobre todo en un estado donde sabían que no tenían ninguna posibilidad de ganar Y que dijeron, vamos a quitar a Félix y Morena va a perder Pero como dijo Mario Delgado, le salió el tiro por la culata Evelyn, Evelyn es mejor que yo Se los garantizo, es mejor que yo Porque nuestros hijos son mejores que nosotros los padres Es una garantía Evelyn, miren Como les dije, pues cortaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas Quemaron nuestro tallo, pero nunca capaz podrán matar nuestras raíces Porque las raíces son ustedes, son el pueblo Las mujeres y los jóvenes son el motor de la cuarta transformación Aplauso para ustedes El INE y el TIFE se unieron Parecía Mario que estaban peleados Daba la impresión de que el TIFE con el INE estaban peleados Así se veía Como que el TIFE le regresaba muchas cosas Al INE y le decía, corrige Incluso con nosotros mismos, ¿se acuerdan? Que el tribunal le dijo al INE Eh, se te pasó la mano INE, la sanción no era Para que le quitaras la candidatura a Félix Corrige, así le dijo el TIFE Al INE Y ya, y nos las creímos Dijimos, no, pues el TIFE Nos las va a regresar ¿Y cuál salió peor que el INE? El TIFE Por eso decimos que el TIFE va a caer también Va a caer, va a caer El TIFE va a caer Va a caer, va a caer El TIFE va a caer En la votación En la votación del INE Quedamos por poquito Por una Quedamos seis, cinco Seis en contra Y cinco a favor de nosotros Seis, cinco Y en la votación del TIFE Quedamos seis, uno Goliza Goliza Dese va a caer Goliza ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el árbitro no era tal No era árbitro Era jugador El árbitro se convirtió en jugador Chapucero Y eran dos El INE y el TIFE Uno echó la zancadilla Y el otro empujó Ajá Ah, y todavía Me infraccionaron Me sacaron La roja Lo bueno que me sacaron La roja Y no la otra Aquí está el árbitro Aquí está el árbitro Bueno Árbitro vendido Árbitro vendido Bueno, el árbitro Fue vendido Corrupto Arbitrario Cochino ¿Me van ayudando? Pero además De todo eso Torpes Torpes Ignorantes No fueron a la escuela Y sus doctorados Y sus maestrías Son de universidades patitos Dan vergüenza Que esos magistrados Estén donde están Y aparte Ganando Un dineral Los consejeros del INE Y los magistrados Del tribunal Ganando 280 mil pesos Al mes Sin hacer Nada Más que atropellar La democracia Esos Se tienen que ir Ya se anunció Por parte del presidente Ya se anunció Por parte del presidente Que va a enviar Una reforma ¿Para qué? Una reforma Electoral Una reforma judicial Para que Estos órganos Dejen de ser Ya lo que son Cochinos Caros para el país Se tienen que ir Miren Ellos Mario Usaron la mayoría Ellos usaron la mayoría El INE Y el TRIFE Entonces Morena Tendrá que usar La mayoría Para que se vayan Para que se vayan Hay que usar La mayoría No hay que tenerles Piedad Va a caer Va a caer El INE Va a caer Va a caer Va a caer El INE Va a caer Va a caer Va a caer Si a esas vamos Si a esas vamos A utilizar las mayorías Mecánicas Hay mayorías Y si esa es parte De la democracia Donde ganan las mayorías Pues hay mayorías En México Hay mayorías Y ahí les van Y ahí les van Se van Se van a juntar Las firmas Para meter La demanda De juicio político De hecho ya está ¿Verdad? De hecho ya está La demanda De juicio político Ya está Interpuesta Por unos ciudadanos Contra Lencho Contra Lencho Y contra Murayama Contra Ciro Contra Ciro Ya está la demanda Ya nomás De echarle Un empujoncito Que ahí le vamos A pedir a Mario Que pueda recomendar A la bancada de Morena Que le eche ya Un empujoncito Pero aparte Ahí les va La otra demanda Que nosotros vamos A poner Contra esos seis Consejeros del INE Y contra esos seis Magistrados Del tribunal Demanda De juicio político Y la otra Es que nos vamos A la corte Interamericana Para Meter una denuncia En contra de estos Malandrines del INE Y del TRIFE Porque violentaron El artículo 35 De la constitución Ninguna legislación Ninguna Ni ningún poder Está por encima De la constitución Y ellos violaron El artículo 35 Que me permite Votar Y ser votado Ellos me quitaron Ese derecho Constitucional Y nos vamos A la corte Internacional Así también A la Comisión Interamericana De los Derechos Humanos ¿Para qué? Para aceptar Simplemente Un precedente Nada más Porque no se puede Hacer más La decisión Del tribunal Es inapelable Inapelable Quiere decir Que no nos pelan Ya Eso quiere decir Inapelable ¿No? Entonces Entonces Acá en Guerrero Sabemos bien Interpretar ¿Qué quiere decir Inapelable? Bueno ¿Por qué? Porque la legislación En materia electoral Está todavía Muy reducida Hay que ampliarla Si tiene que haber Derecho al amparo Ante las decisiones Del tribunal Oiga No tengo derecho Al amparo No tengo derecho A que la Suprema Corte de Justicia De la Nación Conozca del caso Porque la Suprema No ve casos electorales ¿Eh? O sea No ve Que se violentó Mi derecho humano Mi derecho político Y mi derecho electoral Entonces Yo fui a la escuela Conozco Sé Y ahí Ustedes les olvidó Que soy Senador de la República Con licencia Y me van a oír Mi pico En la tribuna Y ahora sí Me los voy a chingar Me los voy a chingar Y bonito 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 Ahí Ahí nos vamos a ver Ahí nos vamos a ver Las caras El INE El INE El INE Y el TRIFE Yo ya les dije Ahí en el Twitter Vi que Lorenzo Córdoba Dice Ya entregamos El listado nominal Completo Ya Para la elección Del 6 de junio Y que le pongo Le retuiteo ahí Felicidades Lorenzo Esta será La última elección Que organice El INE Y así va a ser ¿Verdad? ¡El INE va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Feliz ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Feliz ¡Va a caer! Aquí Aquí con Guerrero Y Michoacán Se descararon Aquí se descararon Como el TRIFE Dice Al INE Oiga Estuvo muy Muy desproporcionada La sanción Fue mucho Pena máxima Idolosa Se te pasó la mano Dice Reconsidera Así le dijo al TRIFE Al INE Y ahora Ah cabrón Se les olvidó Lo que recomendar Y ahora estuvieron peor Estuvieron peor Bueno Y lo dijo No que sobraron Por una falta No cometida Por una falta No cometida Pero además Dicen Que ¿Ya lo entregaron? Este Por una falta De Diecinueve mil Ochocientos Setenta y dos Pesos Con Cuarenta Centavos En México Hicimos la cooperacha Le llevamos el dinero Al INE A regresar Y ahora el INE Ratero No nos los ha regresado Ahora no saben Donde está el dinero Bueno Ahí les vamos Ahí les vamos Pero aparte Como los del INE Y los del TRIFE Son muy pulcros En el manejo del dinero Porque Porque Félix No rindió Porque Félix No rindió Informe De lo que gastó De seis publicaciones En el Facebook Oiga Yo no gasto En publicidad ¿De dónde sacan eso? De que yo Este Gasté Esa cantidad Esa cantidad La están poniendo ellos No la está poniendo El Facebook Para que sepa El pinche INE Y el TRIFE A mí Me paga Facebook Por los videos Y por las fotos Que transmito En mi página De 140 mil Seguidores ¿Cómo se llama eso? Monetizar 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 Así que Para que sepan Los del Chile Yo no le pago A Facebook Facebook Me paga Chingón Eso no sabía Lili Bueno Yo no necesité No necesité Pagar publicidad ¿Me vieron al caso En un espectacular? ¿Y han visto Al candidato De frente? ¿Vieron El que echa Tortillas? ¿Ya lo vieron? Bueno A mí ya me habían dicho Que echaba tortillas Pero no creía Pero ya lo vi Ya lo vi Echando tortillas Bueno Entonces Este Este Ese señor Tiene invadido Todo el estado De publicidad Todo el estado Por donde quiera Que vayas Vas en la carretera Pasas el tope Y un oxo Y el candidato Del PRIAN Del PRIAN RDOMC Y anexas Ahí está Sí Una contaminación Visual O sea Lo tengo que ver A fuerza Mira y miren Como le criticamos Ya ve que puso Fertilizante Gratis Para todos Y entonces Nosotros Le dijimos Públicamente Oye Oye Escucha El fertilizante Lo entrega el gobierno De la república No 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 el gobierno No el gobierno Del estado Porque va a entregar Fertilizante Y luego traía La palabra Gratis 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 Y le dije A ver Gratis Solo que lo diera De su bolsa Si Todos los programas Que se entregan No son gratis Es dinero Del pueblo Se está regresando Su impuesto Pero como no fue A la escuela Ah Por cierto No fue a la escuela El candidato Del PRI ANRD MC Dice que es Contador Público Y cuando fue Secretario De Cedesol Firmaba documentos Como contador Público Ahí le va La mía Ahí le va La mía ¿Por qué? Porque está usurpando Funciones O sea Está usurpando Una profesión Y eso es delito Que se castiga Porque no tiene Cédula Profesional Y se anda diciendo Contador Público Ha rebasado El tope De campaña Pero la fiscalización No ve Para acá No ve para allá Nomás ve Para acá Bueno Como son muy alérgicos A las fiscalizaciones El INE Y el TRIBLE Ahora ahí les va Como senador De la república Voy a pedir A la unidad financiera De Hacienda Que le vigile Las cuentas Al INE A ver Cómo andan Con el manejo Con las cuentas Del INE Uno 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 ¿Por qué? El INE Aunque sea Un instituto Autónomo Es autónomo En sus decisiones Pero no es autónomo En el manejo Del dinero El dinero No es de ellos ¿De quién es el dinero? Del pueblo ¿Y ustedes no quieren saber Cómo maneja el dinero El INE? Claro 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 Es que ellos Es que ellos Es que ellos Son alérgicos No quieren que se digan Las cosas como Bueno Miren Conclusión Les pregunto Delante de Mario A ver ¿Nos dedicamos a pelear O nos dedicamos A ganar? Levanten la mano Los que dicen Que vamos a ganar Vamos a Ahí está la foto Ahí está la foto Fotógrafo Hola de fotógrafo ¿Qué tienen la cita? Miren qué bonito se ve Todos arriba Con la mano de lucha La mano arriba Que se vea No la bajen Porque el que la baje No comió bien Amigos y amigas Me despido De esta información Ya sabes Si te gustó Suscríbete A este canal Además Compártela Dale me gusta Activa la campanita Amigos y amigas Nos vemos En el próximo video